En este momento Evo Morales llega hasta Cobija Pando con los otros membres de Uribe. ¡Evo! 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 ¡Somos mayoría! ¡Somos mayoría! ¡Somos mayoría! ¡Evo! ¡Evo! ¡Somos mayoría! ¡Evropo! ¡Así verán las emigrantes y seinen continuados hermanos! ¡Evo, Evo Morales Esaima, bienvenido a bando tu digas esperada! Así de esta manera saludamos al hermano Evo Morales Esaima, Presidente del movimiento del socialismo y su mensaje político por la soberanía de los pueblos, así mismo daber la bendición de la reliably Acompañada de los candidatos, nos acompaña nuestro titulo gobernador del Parlamento de Panos y de Cedra. Asimismo, al alcalde, apodica el gobierno y el gobierno y la gente de las manos. Devotando las banderas, hermanos y hermanas, bueno, que hasta aquí se ha llegado a vivir en el Instituto de las Américas. Agradecemos también el acompañamiento en la espera de nuestro hermano senador Luis Adolfo Flores, asimismo, nuestra diputada, María José Rodríguez. La saludamos, hermana, bienvenida nuevamente a Covita. Un saludo social a nuestro candidato por el campo, Napoleón Mantero, y se lo van a bajar, todas las organizaciones sociales vivas que el instrumento político con la soberanía de los pueblos que han sido aquí en este evento. Un evento político en el cual vamos a poder defendar el voto este 7 de marzo. Bienvenidos y bienvenidas, hermanos. Evo Morales arribó hasta a Covija Pando para sostener una reunión con las organizaciones sociales que el ex en Cedrillo se está realizando este evento. ¡Molimeo! 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 Vamos todos, cuantos, cuantos de pieza es un salto clamor. ¡Molimeo! 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 ¡Nada! ¡Podemos entrar a las organizaciones sociales que se escuchen! ¡Que retumbe COVID-19! ¡Que retumbe el Departamento de Pando! ¡Es el clamor del pueblo! ¡Son las autoridades del pueblo representando campo y ciudad! ¡Que planeen las banderas! ¡Que viva el proceso de cambio! ¡Somos más! ¿Dónde están los diferentes sectores sociales? Nos acompañan perimetras interculturales. Hacemos nosotros el sector criminal, transporte. Mujeres, repando, ¿dónde están los diferentes sectores sociales? Mujeres, todos los activistas caminando por el campo. Vamos levantando las pancertas allá en San Jorge de Volpebra, dice. La comunidad productiva, desarrollo presente con el hermano presidente de Volpebra, con el proceso de cambio, otro letrerito por allá. ¡Saludamos a los profesionales de Pato! ¿Dónde están los profesionales de Pato? ¡Levantando las manos! ¡Eso! ¡Candidatos y candidatas presentes en esta fiesta azul, esta marea azul! ¡Porque Pando se pinta de azul! ¡Todo Volpebra se vino a esta fiesta democrática! ¡Saludamos a nuestros hermanos de la CIPOAC, de la CIMAP! ¡Mujeres de la Amazonía de Pando! ¿Dónde están las mujeres de la Amazonía? ¡A los jóvenes y profesionales por la dignidad de Pando! ¡Un saludo cordial! ¡Todos han venido con sus diferentes representantes a darle la bienvenida a nuestro hermano Evo Morales, que está con nosotros! ¡Hermanos y hermanas, patria o muerte! ¡Este es Evo! Parece que todavía no han desayunado. ¡Patria o muerte! ¡Este es Evo! ¡Hasta la victoria! ¡Este es Evo! ¡Ah! ¡Están con nosotros las diferentes organizaciones sociales! También saludamos a nuestras hermanas Bartolinas, con sus representantes también aquí. ¡Háganos llegar a ver qué organizaciones sociales están aquí también! ¡Las Amigas de Evo! ¡A ver, levantando las manos, las Amigas de Evo! ¡También Magisterio Único, ahí a la cabeza de Dionísio Tacheyra. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, caminantes por el cambio, activistas, los gremiales. ¡A ver, levanten la mano los gremiales! ¡Hermano Evo, ahí los gremiales les saludan en esta jornada! ¡Bienvenidos a cada uno de ustedes, hermanos y hermanos! ¡Asimismo a nuestras autoridades presentes también, ahí a la agrupación GEMA! ¡Bienvenidas! ¡Siempre ahí, fortaleciendo el proceso de cambio! Le damos la bienvenida a nuestras autoridades, también están presentes. Nuestra senadora, hermana, bienvenida. Al alcalde Luis Gatti Ribeiro, bienvenido. A nuestros futuros concejales por el municipio de Covija. Pónganse de pie, hermanos, para que todos los podamos conocer y sepamos por quién vamos a defender el voto este próximo 7 de marzo. ¡Aplausos! La Brigada de Cultura, con su organización Bruno Racua, también le damos la bienvenida. ¿Dónde está ese grito? Compañeros William, concejales, también por Covija presente. El pensamiento máutico, me dicen por acá. ¡Bienvenidos! Por toda esa sabiduría y conocimientos ancestrales, hermanos. Este momento tan esperado en el cual vamos a nosotros a recibir toda esa energía que nos trae nuestro hermano Evo, también vamos a escuchar las palabras de bienvenida por parte, vamos a primero a escuchar a Odalis Guayas de las Bartolinas, quien va a estar compartiendo con nosotros en esta importante jornada. ¡Y que viva el MAS! ¡Que viva el MAS! ¡Más y para el MAS siempre! ¡Más y para el MAS siempre! ¡Más y para el MAS! ¡Más y para el MAS! ¡Más y para el MAS! ¡Muy buenos días, hermanos que nos presentes! ¡Más y para el MAS! ¡Dar la bienvenida a nuestro hermano Evo Morales Saima! ¡Hermano Evo Morales Saima! ¡Hemos tenido una reunión muy clara el día viernes en Cochabamba! hemos hablado de una unidad al igual que hemos hablado con nuestros hermanos candidatos también, la reunión que hemos tenido la semana pasada del lunes yo creo que hermano se está viendo el comportamiento de algunas personas que tienen que dar a los instrumentos políticos somos muy orgánicos dentro de nuestra organización que nos vamos a apoyar a los instrumentos políticos ya está